Seguimos en ruta a la memoria por Siloé, hoy 10 de diciembre de 2021 ¿Están cansados ya? Bueno, ya vamos llegando a la estrella de Siloé Vemos en esta ruta a la memoria por Siloé rumbo a la estrella Está re lindo Llegamos a la estrella No, aquí ya la estrella Llegando a la estrella de Siloé que iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1973 Estamos a un día del cumpleaños de la estrella de Siloé Hay una gente allá en el mirador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!